Damas y caballeros, sean bienvenidos a una emisión más de Producciones. ¡Pero por favor, no tire masura aquí, se ve feo, tírenlo por allá, ¿va? ¡Señores! ¡Aquí se pegué! ¡Se pegué, hijo! ¡Se esquíbanlo, hijo! ¡Ságanme en migración, se quieren brincar el muro! ¡Levanten la mano aquí, vienes de fuera, rápido, que vengan de fuera, que no es de aquí de México! ¿De dónde vienes? ¡Eh! De Toluca, donde se da chorizo, ¿de dónde vienes? ¡Toluca, que no los quieren allá, ¿o qué? ¿De dónde vienes? ¡Puebla, donde se da alcamote, te sientas a gusto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Torreón! ¿Qué más? ¿Quién más, qué más, qué más? ¿De dónde vienes? ¡Eh! ¡Tijuana, Baja California! Vamos a estar en Tijuana, Baja California, allá muy pronto, esperan las noticias en YouTube y en el Face, donde vamos a estar por allá. ¿Quién más, quién más? ¡Acapulco, Guerrero! Apenas fue a la fiesta allá, estuvo chingón. Bueno, me dijeron, yo no fui. ¿Dónde hay? ¡Pachuca, Hidalgo! Allá estaré muy pronto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Nicolaro! ¡Ay, qué lejos! ¿De dónde, hija? ¡Pojo, Baja California! ¡Ponganle un chinganazo! ¡Ya me caigo, Baja California! No hijo, no le pegues ¿Esta esposa? Mejor cámbiala Quiero tres Tres esposas que digan Yo traigo cortito al esposo Tres que digan Ahora Si no la quieres, no la tires Déjamela aquí Ven acá hija, ven acá Viene una albañil y se la lleva Dos Me falta, córrele Bueno también que venga Córrele, córrele Aquí nos discriminamos Tú hija estás muy chiquita mami ¿Cómo te llamas? Fanny ¿Eres moderno, va hija? Si, no tienes caro Pues te pusieron un freno ¿De dónde vienes? Nicolaro ¿Qué no nos quieren allá? ¿Cómo te llamas? Isabel, Chabel Jenny Ahí está la Jenny No lo puedo decir porque soy feo La Jenny La Jenny de pelo No tiene muchos hijos No tiene muchos ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba este chiquita? No manches, bien bien tú ¿Quién es tu marido? Ten cuidado No te vayas a arrancar a esa madre O sea, el cachete O sea, el cachete El cachete ¿Ya no vino la otra señora? ¿Ya no vino? Vámonos Las tres mujeres Parense allá de aquel lado Las tres en hilera Rápido ¿Te llamas? Isabel, Chabela Jenny Fanny Yo voy a ser el esposo Yo voy a ser el esposo de ellas Pero vamos a ver Cómo el esposo No llega a 15 días Llega bien pedo Y no sin un quinto A la casa Vamos a ver Cómo la mujer Lo trata ¿Va? Rápido un caballero Que me preste un zapato Canales Seguridad Van a venir como pendejos Mándan al más pequeño Rápido Un caballero Que me preste un cinturón Rápido Un cinturón Un cinturón a la una Un cinturón No más ¡Ora! Ok, ok Señores Tenemos a la venta Tres cinturón Por 20 pesos Y de regalos Llevan una faja No más ¿De quién es esta? No más ¿Qué? ¡Ora! Aquí está Bueno Este no Porque este Lo pueden lastimar A ver ¿Quién es? Por favor No, no voy a pegar Agáchate de gorda Ahí tengo tres Uno, dos, tres Y el zapato El zapato Casi no lo ocupo Pero siempre me gusta Hacer esto ¡Agua! Señores ¿Qué pasó? ¡Ah, chirones! ¡Bolita, por favor! ¡Agua! ¡Échale, deja! ¡Échalo! ¡Échalo! No, no Mi respeto, señor ¿No se enojó? ¡Ah, pues ahí va otra vez! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Agua! ¡Casi! Ya te marcaste Oye, ahorita vas a ver Perdón, señor Para por coraje otra vez ¡Chinga, su madre! Aquí está, no, aquí está el señor No se preocupe Venga, su chinga Ahí están las tres cosas Que pueden agarrar ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo hacen Ah, pero El esposo llega borracho Me falta mi pomo Una botella de agua Pásame esa, pásame esa Acá tengo esta gana ¡No más! Se ve que no le pones ¡Guárdala, guárdala! ¿Sabe? ¿Con quién empiezo primero de las tres? A ver Usted Tú, tú, tú Dime con cuál Coge la más mesa, ¿cuál? La del medio Él, mi amor ¿Te llamas? Isabel Chabela ¿Cómo se llama tu marido? Jesús Amén Ok ¿Para que se ponga chido esto? Eh, usted, señor Usted desde ahí Va a decir ¡Luces! ¡Luces! ¡Apléntele uno! ¡Luces! ¡Luces! ¡Luces, luces! ¡Lámara! Tú, tú, tú ¡Cámara! ¡Cámara! A ver A ver Usted, usted Usted va a decir ¡Acción! Pero Pero se para, se para A ver Vamos a ver Cáliz, ¿quién lo hace mejor? Dice ¡Una! ¡Acción! ¡Luces! ¡Acción! ¡Más o menos! A ver, ¿quién más? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¡Aquí! 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 ¿Ves? Tú, luego tú y el último tú, ¿va? ¿Cómo se llama que tú, verdad? Ay, Dios mío. ¿Qué dice? ¡Ve, cómala! ¡Aquí! Amapola, bendísima amapola, que yo te pico la cara. Las llaves. Ale, Mar. Ya, le quito la alarma. ¡Venga! Pasó. Ya vine. ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Por qué apenas? ¿Eh? ¿Por qué apenas? ¿Por qué a qué hora llegué? No, ¿por qué apenas vienes llegando? ¿Quién es el perro tuyo? ¡No, muera tu vieja, güey! ¡Dame de tragar, muévete! ¿Y yo por qué? ¿Me dejaste el dinero para hacer de comer? ¡No te dejé! Hace 15 días, 220. ¿Y crees que me va a casar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Si siempre comemos pavo! ¡Pavorosos figores! ¡Muévete! No tengo nada para hacerte de comer. ¡Dame de tragar, muévete! No te voy a hacer nada. ¿Tú es que hacemos? Nada, pues vete a la chingada a trabajar. ¡Muévete! 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 ¿Por qué no quieres? ¿Por qué apenas, eh? ¡Porque acabo! ¡Porque, que que que! Gracias Ah, vamos con... Ay, vi que no ve ¿Cómo te llamas? ¡Ahora, Jenny! ¡Ahora, Jenny! ¡Ahora, Jenny! ¡Ahora, Jenny! ¡Agarre! ¡Ay, el amor! ¡Ah, chingar! Hija, se te cayó la cabeza Dicen que venía en el sur En un burro alto, blanco Mi amor ¿Qué quieres? Ya vine Porque hasta ahorita ¿Qué no queda? ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Cómo entendía? ¿Qué no piensas que vamos a acabar? Ok ¿Qué no piensas que vamos a acabar? No piensas que vamos a acabar en el sur ¿Qué es lo que se debe hacer? ¡Ah! Sí, 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 sí! ¡Ah! 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 jajaja chévere no 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 ah ah si vieja tu pones los lentes pa ver no vamos con la ultima de donde eres tu hija ah esta mesa esta ay joder es cierto trabalo trabalo sangre 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 muchas 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 chris chis uno con las chupitas macho es hombre Cecil vieja un poco uno con jeiffo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 Ahora me toca a mí. Pásame el de Puyas. Señores. ¡Puñito L! ¿Sabes? Este es el último show que hago de eso. Y más de esas viejas de Nicolás Lomejo. Pero qué bonito. Porque llevo un mensaje hacia la mujer. Mujer, no te dejes. Eso del machismo está cañón. Aquí vale igual la mujer que el hombre. Vale lo mismo. Merece un respeto a los dos. Y dice la gente, que dice también, pendejos, que el hombre sin la mujer somos más chingones, ¿no es cierto? Sin la mujer el hombre se pierde, ¿sí o no? Dale un fuerte aplauso para todas las mujeres. Fuertes las palmas para ellos. Hombres, quiere mucho a la mujer. Ámala. Y de vez en cuando también a tu esposa. Yo lo digo porque yo tengo tres mujeres. ¿Sério? Tengo tres mujeres. Mi madre, mi esposa y mi hija. Y hay que respetar a la mujer. Mi respeto es por ustedes tres más pesas. Pero esto se hizo para que la gente se ríe. Eso es bonito. Estamos en vivo. Está discutiendo a todas las redes sociales. Saluden a las cámaras, señores. Aquí de Alameda, producciones de Noam. Saluden a las cámaras, se van a salir en la televisión. ¡Vámonos! ¡Tos! ¡Una hora rápido! ¡Una hora empieza desde aquí! Y acá va hasta allá. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gordo! ¡Tú vas atrás, no adelante! Los dos tan gorditos. ¿Qué te dice mi amor, tu viejo? Mi amor, ¿hacemos el amor o rodamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Déjale hablar en su idioma, el gordo! No te rías, que están todas igual. Ellos circulan diario, doble cero. Señores, lo prometido. Ah, espérame, que ya está llegando. Rápido, que están esperando la gente. Estaciónalo allá adelante. O más bien, date la vuelta y vengaslo allá en el zócalo. Mira, ahí va mi tío, mira. ¿Ya le viste la mano? Güey, pues la lleva adentro. ¡Ja, ja, ja! Señores, lo prometido que les prometí, se va a cumplir el día de hoy. Hoy vi unos compañeros que vienen pegando con tubo. Neta. No, yo no, mamá Coco, ¿sí o no? Ríase jefa, ya está grande, ya se va a morir, vaya, se contenta. No, no, tenemos que morir, ¿sí o no? Pero primero usted no, chingo. Ahí le encargo a esos dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ríase, maria, ríase. ¿Qué van es? ¿Me quiere? La tele, te quiero mucho. Yo también la quiero, pues no me puedo meter con usted, que va. No, no, no. Me meto con ella, me llevan a la botella, ¿sí o no? Por andar excavando ruinas, no, no. Pero ve, ve la señora. Ríase mucho, chingo, fa. Quédese hasta la noche. Estamos vivos. Bueno, yo sí, usted, quién sabe. Quédese toda la noche, chingo, fa. Hoy es día libre, hoy no cierran temprano el panteón. ¿Qué va a haber? Le traigo dos dinosaurios, cualquiera usted. ¿Tiene esposo? ¿Quién es? En el panteón. No, mamá, él la mata viejitas. ¿Ya viste cómo es mi cotorreo con la gente? Así me gusta, porque mucha gente viene con la pinche cara de burra cachonda. Los de pueblo, acércate. Para adelante, me vas a matar. Sáquese la chingada, ¿dónde me pongo? Vámonos. Voy a presentar a mis carnales que vienen desde lejos. Desde Puerto Vallarta. Desde Puerto Vallarta, Veracruz. Ah, no, pendejo, es Puerto... ¿De dónde? Sí, sé, cana. ¿Qué me corriges? Hoy me siento bien a gusto. Créame que Producciones Genuam y los payasos más virales del internet, de Producciones Genuam, no nada más traemos payasos virales. No, traemos los mejores payasos a nivel nacional y no te voy a decir más, ni te voy a hablar más de ellos. Quiero que veas el trabajo de cada uno de ellos y tú al final me dices si sí te convenciono o no. Pero créeme, créeme que vienen más artistas y se están uniendo. Son nuevos integrantes a Producciones Genuam. Lo reciben con un fuerte aplauso y él y ellos le van a echar ganas. Quiero que recibas con un fuerte aplauso a Papos y su pandilla que es Puerto Vallarta, Jalisco. ¡Vámonos! Allí en el más pequeño de la familia. Voy a llamarle, ¡gracias por el aplauso! Pero espérame, el aplauso que no sea para mí, el aplauso que se escuche bien fuerte y bien perrón para lo más chido y lo más importante de este día, señores, que son cada uno de ustedes suerte el aplauso para todos ustedes, venga, y el aplauso para mi carnalito. Es que estoy nervioso. Es que estoy contigo, papi. Papi, mejor perro. Perra. Mira, te voy a echar una cosa, chavo. ¿Tú no eres perro? No soy perro. Entonces eres perra. No, soy su padre. ¿El perro y la perra? No. Vamos a darle un fuerte aplauso, picolines. O sea que ya te presenté, ya me corres. Hello. Adiós. Ey. Pero hay un dios. Nada más hay uno. Sí, ¿verdad? Hermano. Pero te juro por dios. ¿Qué? Que me voy a decir algo, no respondo. Entonces. No respondo. No respondo. Cuéntame el aplauso, el aplauso bonito. Ya me llevo a mi gorda. Llévatela. No le digas así a las... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? La vaca y el pollito. Venga, chavo. Te voy a hacer una cosa, ¿Qué? ¿Te acuerdas que fui a Puerto Vallarta? Sí. ¿Qué me dijiste? Taja, no. Aquí estamos acá en Puerto Vallarta, morro. Willy. Ahora estamos aquí en el DF. Ah, ¿tu barrio? ¿Me llevaste a la playa? Sí. ¿Me picaron el pinche medusas? El agua mala, güey. Igual medusa. ¿Qué te voy a llevar aquí a la playa de México? ¿Para qué? Xochimilco. Ay, no manches. Allá hay cocodrilos. Se me cortó la leche del susto. Sácame de una duda. No, ya estás agureando, perro. Vamos a dar un buen de aplausos. Ya me voy a ganar, pues te voy a pedir un favor. ¿Qué pasó? Te voy a pedir un favor, chavo. ¿Qué pasó? Es que ando triste. ¿Por qué andas triste? Hoy cumplo dos años de que perdí a mi esposa. Ay, no, no manches. Pero ni modo, un volado es un volado. Sí, ¿verdad? No, porque le agarré una, chichi. Ay, nada más, porque le agarré un pecho. ¿Sí? No manches. Con la puerta del refri. Ah, no, pues sí. Quería la leche fría. ¿Te meto las cámaras? Este. ¡Hinche pelos de perra vieja fea! ¿Me recuerdas a mi perrita, güey? Ah, no es cierto, hijo. Chuchis, échate, échate, échate. La verdad, ¿qué pasó? Te voy a decir una cosa, chavo. ¿Qué? ¿Dónde pasa el camión? ¿Qué pasa en la esquina? Ay, baboso, pues en la esquina. ¿Sí me lleva a donde voy? Sí, ¿dónde vas? A Bellasmiartes. A Bellasmiartes, animada. Cabaret. Ah, y dicen que hay unas chavas, bien pobres chavos, sin ropa, que cuando les da comezón se rascan en un tubo así. Bueno, eso me dijo tu mamá. ¿Cuál, mi mamá, baboso? Pásale, hija, pásale. Pásale, hija, pásale. Fuerte el aplauso para desfile de modas. ¡La verdad, entramos! No seas gacho. ¿Para qué le quitas sus papas? No, van a pensar que vienes por hambre. Ay, ya la traigo. Este, me da una, por favor. Por favor. Agarre, güey. Ah, bueno. Gracias. Agarra una. ¡Papi no! ¡Papi no! En su tiempo, en su tiempo. ¿Y si pican, güey? ¿Si pican, mamá? ¿Si pican? ¿Qué vas a hacer? No juegues, picolín. Ahí está. Toma agua, papi. A ver si no te oxidas. ¿Por qué se me rompe, papi? Mira, si no puedo yo, él me va a echar una mano. Sí, ¿ah? Fuerte el aplauso para picolín. ¡El aplauso bonito! Señores, regresemos. Lo llevo presencia en mi canal. Papos y su pandilla. Fuerte la palma. ¡Vámonos! Señores, cuando tengan un hijo así, no le peguen. No lo regañen. Mátelo el cabrón. Damas y caballeros, vamos a iniciar con este espectáculo. Dicen que el aplauso es el alimento del artista. Gracias por su botana. Muy amable. Hagan de cuenta que nadie nos ha visto. Nadie nos ha visto. Entramos y queremos gritos y aplausos, por favor, ¿eh? Dicen que el aplauso es el alimento del artista. ¡Ah, chida! Y los de allá, ¿por qué no aplauden los de allá enfrente? Son hijos de Peña Nieto, ¿ok? Nadie nos ha visto, ¿eh? Nadie nos ha visto, ¿eh? Nos vamos a esconder. Y entramos y salimos, ¿ok? Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar a tres payasos bien guapos, a tres payasos con mucho dinero, a tres payasos con mucha fama. Pero como no pudieron... ¡Ay, el papá del chicolín! Pásale para acá, papá del chicolín. Digo, del picolín. Como no pudieron venir, nos mandaron a nosotros. ¡Muy buenas tardes, gente bonita! ¡Ah, manches! ¡Dijimos gritos de aplausos! ¿Ustedes piensan que con ese grito y ese aplauso vamos a hacer el ridículo? ¡Sí! Sí, la verdad, sí. Lo hemos hecho con peores. Otra vez entramos y la persona que no grita y no aplauda va a tener un hijo como yo, ¿eh? Y de eso me encargo yo. ¡Buenas tardes, gente bonita! ¡Dos la cuenta con la espalda! ¡Venla, órale! ¡Vamos a placer! ¡Venla, vamos a placer! ¡Venla, vamos a placer! ¡Ven, ven, ven! ¡Chacasón! 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 ¡Te de turrúa! ¡Chacasón! ¡Te de turrúa! ¡Chacasón! ¡Te de turrúa! ¡Chacasón! ¡Te de turrúa! ¡Te de turrúa! ¡Gracias! ¡Muy amable es todo nuestro show! ¡Gracias! ¡Me hacen machen layered! mire señor, nada más lo respeta usted mucho, nada más porque la tumba ya lo está reclamando, nada más nos hicieron U, nos hacen U, hablamos nuestras cosas y nos vamos otro U, nos vamos ya me voy ya voy allá afuera ya me subió al metro ya me regresé mira el señor, el señor, el señor ese señor que está ahí y ese señor que está acá me recuerdan a una canción a esa que dice tu boca, tus ojos y tu pelo vamos a darle un regalo a los señores ahorita vamos a, mira Toto mira Toto vamos a quedarnos a trabajar de este lado porque la gente de aquí está bien prendida y está echando luz muchas ganas Toto acá está el monumento a la huevonada no aplauden y gritan no papos, vente de este lado que aquí la gente está más emocionada que de ese lado, ¿cierto? no no sabes qué, no, sí vente de este lado no, sí otra vez, ¿cierto? no que de este lado la gente está más prendida, mira a ver, mira, este, pero espérame, para hacer música este, a ver señor, ayúdeme ya que está aquí de este lado venga por favor venga de este lado va a agarrar usted el tambor y le va a dar con sonido chigón, ¿eh? eso, ¿eh? a ver si no tiene un pelo de tonto, ¿eh? échale ganas, ¿eh? sale, vale agarra el tambor eso, muy bien este jajaja pero tócale, güey espérame, espérame cálguelo, por favor pero póngaselo ahí agarré fuerte eso fuerte tócale, ¿eh? sale una, dos, tres vete ya no le den leche con la supa a los niños, señora tócale, venga una, dos, tres no, mejor siéntate, güey sí, mejor siéntate necesito uno menos, güey a ver, hijo, ayúdame tú tú, 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 tú córrele, córrele, hijo desapendejate, papi, córrele ahí está, papi ahí está agárale agárale, venga tócale, levántelo sale una, dos, tres venga señoras tomen ácido fólico por favor durante el embarazo siéntese déjame buscar uno que tenga cara de africano a ver, el abuelito Yepeto el esposo de mamá Coco a ver, tócale a ver venga, una, dos, tres venga venga no, no ya, ya, ya ya, 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 ya ya, ya ven, ven, ven no, ven espérame, deja buscar a uno a un africano tú, 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 tú tú, tú, tú amigo, usted que tiene cara de africano venga, por favor, ayúdeme venga no le pasa nada si le pasa algo me caso con usted venga, por favor va a agarrar el tambor le voy a dar unas clases, eh agárrame el microbio fíjese vamos a ver qué tal lo hace haga esto, por favor a ver, por favor a ver, a ver haga lo mismo que hizo papos, no es muy difícil venga ay, orejas de perro peludo, eh perro a ver, a ver, papos no te dejes no te dejes a ver, a ver a ver, a ver vamos a ver a perro me measte oh, ma bunga bunga muchas gracias bunga bunga mucho gusto bunga bunga bienvenido a México bunga bunga pero ahora necesito que le metas sabor por favor, eh sale, vale le va a meter sabor por favor eso, ándale eso, tilín ah, güey atilín atilín ira bunga 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 ¿quiere una canelita o uno tiqui-taque? entonces usted me va a animar, eh de este lado la gente va a estar más prendida que de ese lado eh, fíjate aplausito a los de este lado ¡no manches! ¡se le cayó! ¡ya! ¡ya! ¡era qué! ¡la raza! mira, no manches parece macaco a ver, bárate ¡ay! ¡ay! también, también ¡andre, ay! no, no sabes qué si, déjasela y a ver de este lado la gente está más prendida eso no es nada mira, chécate mi equipo comple de grita ¡y levantamos el mundo! ¡vea, chabón! ¡a, a, a, vea! ¡vea! ¡vea! ¡solo, solo, 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 solo! ¡solo, solo! ¡pompa, pompa, 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 pompa! ¡pompa, pompa, pompa sus dos pingüinos! ¿tienes pompis de aguja? bien, picudas no, nada más el puro oyito mira, ¿tienes pompis de regalo? ¿cómo son esas? ¡oltéate! ¡que lo abro! ¡que lo... mira, de este lado mi público está más prendido, mira mi público levanta las manos gritamos y hacemos mucho relajo este número lo ha hecho en el circo de la tele de la mañana y de la noche toda la gente con las palmas la persona que no aplauda va a tener un hijo igual que Peña Nieto entre más aviente la clava hacia arriba el grito es fuerte más arriba el grito es más fuerte advertencia si me encuentro de esas cosas gracias a su lugar un favor bien grande quítese venga todos aplaudiendo venga las palmas venga las palmas las palmas la persona que no aplauda va a tener un hijo como Peña Nieto maravales con tres clavas de un sombrero y el aplauso venga equilibrio con un paraguas paraguas venga me Bunga Bunga muy bien Bunga Bunga ya te voy a contratar ya estás contratado Bunga Bunga venga ea 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 y vean lo que hace el hombre ah no el hombre perdón el hombre el hombre aplaudiendo y el aplauso bonito venga 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 y él se prepara para su gran final no Até le salió pelo al señor de la emoción Ahora vamos a hacer un acto peligroso Él es Angelito Tató Con número de monociclo Y la gente aplaude, aplaude Aplaude Música maestro, vean Cuidado con la gente Cuidado con los niños Sato Venga Venga Venga, todos aplaudiendo Venga Música Quítale Gracias Muchas gracias Oye, este güey Me lo voy a llevar ¿De qué país es usted? De aquí Ah Lo he empezado desde ahí No manches Yo dije, ya tenemos un africano Un guatemalteco Ya te iba a preguntar si te gustan los frijoles Vamos a hacer un acto peligroso Para esto necesito la participación de Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vengene, papi Vengene, hijo El aplauso ¡Corre, hijo! ¡Correle, papi! Ahorita, ahorita Mi bigote de rata kuska Pasa, vengene ¿Cuál es tu nombre? Di fuerte Fuerte güey, para que te escuchen hijo Fuerte Pero para que te escuchen tu nombre fuerte Yair ¿Cómo se llama? Yair ¿Cómo se llama? Yair ¿De dónde vienes? De la ciudad de México ¿Eres de aquí? Hasta ahí Y ya se robó mi cartela, era rápido Ok ¿Eres valiente? ¿Le tienen miedo a la bruja? Fuerte Fuerte que me conteste, ¿sí o no? No, fuerte como hombre ¿Le tienen miedo al chupacabras? No A la llorona A tu mamá Abre las manos por favor Abre los pies Abre los pies Abre los pies Eso tilín Eso tilín Ahora agáchate Pero para que no se vaya a despeinar Eso No pienses mal hijo ¿Con quién viene? ¿Ya lo está grabando señora? Crábelo eh Porque es un número peligroso Si se cae el niño Lo sube a TikTok Y le pone la de Oh no 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 Listo No te muevas Porque puede ser tu última movida Tan 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 Ay güey ¿Puedes o no puedes? Eso Oh Eso ya hay Eso güey Eso Ahora Agárrate del pelo Agárrate del pelo Del tuyo güey Del tuyo Del tuyo Agárrate de tu pelo, tú Ahora, mira para arriba Porque para allá vas Ya, ya suéltate, güey Agárrate de aquí ¿Quién es? Oye ¿Cómo te llamas? Ahora sí Háganse para atrás, por favor ¡Te agarraron de ratatuit, güey! ¡Eso sí! Número de monociclo Y la gente aplaude ¡Aplaude! ¡Aplaude! ¡Ya se va viendo, venga! ¡Lleguita, ejuita, ejuita! ¡Lleguita, ejuita, ejuita! ¡Mueros arriba del monociclo! ¡Mueros arriba del monociclo! si se la cayó que era ratatuit ahora cuando cuente 3 vas a dar tres giros en el aire y vas a caer ¿cómo va a caer? ¿quién sabe? pero va a caer con cuidado con cuidado eso ven y ahí yo no quiero que te vayas así te vas a llevar esta tarde este bonito aplauso del público hey Jair, Jair, te saludo hijo hey, falta ratatuit ¿cómo te llamas? Jair nada así caballeros ¿qué pasó hijo? ¿qué pasó? algo pasó ¿qué pasó? algo pasó ¿qué pasó? ay, se me mete el calzón no te saques el calzón bruscamente ¿por qué? hable como le hacen los señores ¿cómo le hacen? cuando a un señor se le mete el calzón va caminando y después cambia de carril para nosotros es un honor estar esta tarde aquí en Bellas Artes con todos ustedes hace 21 años ¿qué pasó? yo soy de la delegación de Iztapalapa y ahora y ahora me siento bien orgulloso y contento de que me acompañan esta tarde mis dos hijos yo quiero que le des un fuerte aplauso de los malabares de los malabares de los malabares está mi hijo Juan Daniel un aplauso para él también me ayudó en el tambor ¿cómo se llama usted señor? Calimba ay güey ay güey cuidado niñas cuidado que aquí está Calimba él es Calimba el aplauso para Calimba gracias señor muy amable gracias 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 muy amable gracias gracias señor gracias 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 punga punga y directamente yo quiero que le den un fuerte aplauso también a nuestros amigos de Producciones Genoam fuerte el aplauso para él para ellos para Producciones Genoam para todos los camarógrafos suscríbanse al canal de Producciones Genoam levanten la mano a la gente que ya sigue a Producciones Genoam levántalo levántalo ok y los que no siguen a Producciones Genoam ahí en su celular metanse a YouTube busquen Producciones Genoam dale un like al canal activa la campanita para que te lleven todas las notificaciones nosotros vamos a estar más al ratito y el día de mañana grabando y tenemos que regresar a Puerto Vallarta porque tenemos que cumplir nuestro trabajo y nuestras funciones esta función va dedicada para toda la gente de Puerto Vallarta, Jalisco que nos ha seguido y que gracias a ellos y a todo el público es como nosotros estamos vigentes muchas gracias a mi familia también de la Ciudad de México que viene a visitarnos si esto te gustó regálanos un aplauso y si no de todos modos aplaude porque se sienta bien su Producciones Genoam Papos y su pandilla levante todas las manos por favor levante las manos y las hacemos de un lado para otro ¿saben para qué es? para decir adiós no es para que se les ventile acá abajo porque el calor está aplaudiendo sé que la economía está bien pesada antes yo iba a Soriana y me traía leche, pan, lentigas, agua, frijol, verduras ahora ya no ya hay cámaras así es que Dios los bendiga pórtense bonito y con todo el respeto que ustedes se merecen y los compañeros fallazos me permito besar este escenario en agradecimiento de que estoy aquí ¡Bravo! ¡Ay, pocos! ¿Ya te conocí a la otra cara? ¡Ay, güey! ¡El hijo de la chacala! ¡Ay, sí! ¿Estás en el piso? ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Ey, ey, espérate, espérate! ¡Ey, ey, siéntate ahí! Quiero que sepas que si tú te quedas ahí el diablo te está chupando ¿En serio? ¡El diablo te está chupando, eh! ¡Por favor, estoy al revés! ¡Ay! ¿Qué? ¡Me está mordiendo! ¡Con el señor Picoliso! ¡El aplauso bonito! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Producciones llenadas! ¡Síguenos! No te vayas, hermanito no te vayas quédate la verdad me da gusto que hayan venido hasta acá hasta México desde Puerto Vallarta y Dios los bendiga a todos los canales de Puerto Vallarta porque hay más compañeros allá está Jason está este... Parush Dani tu hermano está mi mamá está mi papá está tu hermana que siempre la veo o sea en el face y ese güey también la conoce ese pelón el pelo va arriba güey el mejor aplauso es para ellos de Puerto Vallarta papos papos y su pandilla hermanito antes de que te vayas te quiero proponer algo también ahorita ¿qué te parece si te hago que te comprometas a cargar ese de nuevo? sin duda sin duda ¿quieren cargarse o no? sí que no pendejo ¿quieren cargarse o no? sí te comprometes a venir si alguien quiere una fiesta privada en tu casa ahí está producción lleno de los números telefónicos se los vas a encontrar abajo van a aparecer de mi canal papos o cualquiera aquí de la Alameda señores otra vez no me canso de decirlo dale un fuerte aplauso a mis hermanos papos disculpan de ello amable gente bonita hasta la próxima producción lleno chau